El doctor Rubén Restrepo es médico cirujano, él es de Medellín, Colombia, es terapeuta respiratorio de la Universidad de Atlanta en Georgia State, es profesor de farmacología y es coordinador de investigación para la división de cuidado respiratorio y para la división de cuidado crítico y pulmonar del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. Es miembro del Comité Editorial de Revistas Médicas Internacionales, es fundador de Solacur, que es una sociedad latinoamericana de cuidados respiratorios, tiene más de 100 publicaciones, su propio libro, tiene artículos científicos y tiene muchos artículos en capítulos de libros. Es autor del artículo acerca de la utilización del inmunocal en pacientes con COVID y tiene más de 500 presentaciones a nivel nacional e internacional en el área de terapia respiratoria y cuidado intensivo. Así que las 111 mil personas que estamos aquí vamos a darle la bienvenida al doctor de responsabilidad porque las opiniones que se expresan en este programa pues no son consejos médicos, ni te vamos a decir que tienes que quitar tu medicamento, que no puedes seguir tomándote tu medicamento, porque recuerden que este es un suplemento y es un producto natural, es un nutracéutico y no está reemplazando tu medicamento que tu médico te ordenó. Estrepo, doctor, qué placer verlo. Saben, escriben sus preguntitas, hoy vamos a tener un programa bastante interesante que espero que les guste, no les vamos a decir todavía de qué se trata, pero si tienen preguntas o si tienen dudas saben que pueden al final levantar su manito si quieren con la única condición es que tengan su cámara encendida. Ahora sí, doctor Estrepo. Perfecto, bueno, muchas gracias, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes, ya tenemos más de 150 mil personas conectadas, contando también las personas que tenemos en Facebook, pues la realidad es que sí nos cuento de que nosotros preparamos este programa para todas las personas que están conectándose, pero en particular nos gustaría mucho que nos vieran en el chat los que por primera vez están en el programa, simplemente por favor coloquen un número uno, quisiéramos saber exactamente cuántas personas nuevas llegaron invitadas a este programa, o sea que si es primera vez coloque un número uno y nos damos una muy buena idea, pero la realidad es eso, este programa está en particular hecho para ti o si incluso si también eres muy nuevo y decides que definitivamente sabes muy poco acerca del monocal, coloque el número uno porque yo creo que este programa definitivamente vas a encontrar bastante utilidad. Pues como siempre voy a compartir un poco de material con ustedes que esperamos que sea bastante importante, como dijo Diana, va a ser una presentación dinámica y espero que muchas de las preguntas que ustedes tienen sean realmente respondidas. Y yo creo que todo obedece. Y antes, perdóname, antes de que empiece, me estoy dando cuenta que también estamos en vivo en Vive Tus Sueños Hoy y no quiero pasar por alto, darles la bienvenida también a las personas que nos están acompañando por allí. Es un placer y gracias porque pues gracias a que ustedes se conectan es que nosotros podemos hacer posible este programa. Así que pues, si al final quieren conectarse al Zoom por lo de las preguntas, pues también pueden pedir el link de Zoom para que se puedan conectar. Y vamos a tratar en lo posible porque además son tres plataformas de meternos en las tres para poder hacer las preguntas, pero hoy creamos precisamente un programa que cubre muchas de las preguntas frecuentes acerca del monocal. Y empezamos por estas, o sea, una de las razones fundamentales que estamos en este programa realmente hace años es que las personas se familiaricen con palabras que al parecer son muy sofisticadas, pero que van a formar parte de lo que es la vida de cada uno. Entre ellas, dos palabritas radicales libres, que son el camino a dos palabras también muy importantes, que son estrés oxidativo. Y por lo tanto, si tenemos estrés oxidativo, es entender el papel de los antioxidantes en particular. Si han escuchado la palabra antioxidante, la palabra glutatión cada vez tiene más relevancia porque es el principal antioxidante que nosotros tenemos en nuestro organismo. Y hoy vamos a describir algo que es un precursor de glutatión que se llama la cisteína. Pues es importante entender que entonces en el mundo de la biotecnología, porque esto es tecnología biológica, que es lo que se llama también, se conoce a veces el término de hacker, es un hacker biológico. Y la realidad es que eso es cambiar, como reprogramar la función de las células para poder producir un efecto benéfico. Y en el centro de toda esa biotecnología hay una empresa como Inmunotech, una empresa en este momento que se encuentra en 14 países. Perdón, aquí no lo he actualizado, pero está actualizada, está en este momento en 14 países, incluye Bolivia, que es el país más reciente. Pues le damos la bienvenida a todos los que se conectan en este momento desde Bolivia, sea por Fortalece Tus Células de forma natural, Vive Tus Sueños Hoy, o obviamente esta plataforma. Ya llegamos a más de 200 personas conectadas, perdón, 200.000, pues porque todas cuentan para nosotros como 1.000. Y pues es importante tener en cuenta que esta empresa es una empresa canadiense apoyada por lo más importante, que es más de 45 años de investigación científica. Cuando te pregunten por qué Inmunotech y por qué Inmunocal vas a tener en esta diapositiva algo muy importante. Primero, ¿por qué Inmunotech? Porque es una empresa de biotecnología, de vanguardia internacional, que está teniendo un proceso de expansión a expensas de qué? De tener un producto único que nadie en este momento, nadie en el mundo tiene. Un producto patentado, investigado por más de 45 años. Y te preguntas por qué la empresa tiene solamente cerca de 25, 27 años y por qué entonces la investigación, de dónde está la investigación, del esfuerzo que existió de hace más de 45 años, casi 50 años de producir un producto único. Y eso es lo que vamos a presentar. Pero también siempre le tenemos que dar crédito a una persona importantísima, que es el capitán del barco Inmunotech, una persona visionaria, una persona que ha defendido no la propaganda, no pagarle a los deportistas, sino realmente que el patrocinio público seamos nosotros. Que sea realmente un voz a voz, lo suficientemente fuerte para ser presente. Que esta empresa, como dice Mauricio, no quiero que sea la empresa más grande, quiero que sea simplemente la mejor. Y yo creo que, espero que puedan descubrir exactamente por qué. El fin de la empresa como tal, cuando vamos a mirar esta información, es una solamente, disfrutar de bienestar. Es importante, ¿por qué? Porque la realidad de la empresa está enfocada en que el bienestar se le ofrece a dos grupos de población importantes. Se le ofrece a las personas que se quieren cuidar. Una persona deportista, una persona joven, una pareja que tiene unos niños, que realmente el último, el objetivo fundamental es evitar que estos niños se enfermen. Pero por otro lado también tenemos que ayudar a una cantidad de personas, millones de personas. Que si nosotros distribuimos el trabajo entre todos los consultores de Inmunotech, son millones de personas que están consultando para ver exactamente si el Inmunocal e Inmunotech en general, con su línea de productos, es la respuesta para mejorar la salud. Entonces, claro que somos, como es un movimiento del bienestar. Eso es lo más importante. Ahora, les había dicho que los radicales libres son importantes. ¿Por qué? Porque entre más radicales libres hay más estrés oxidativo. Y lo que quiere decir desde el punto de vista del estrés oxidativo es cómo lo explicarías. Simplemente esos cambios que se tienen justo con la presencia del oxígeno, el oxígeno que se supone que debe ser tan benélico para nosotros y que es vital, también en algún momento produce radicales libres. Es decir, créanme que todos debemos tener radicales libres. Es parte de la biología normal a la que estamos expuestas. Pero el problema es cuando se acumula el estrés oxidativo o lo que vamos a ver. No solamente que se acumula, sino que cuando llega a ser demasiado porque no tenemos una cantidad de antioxidantes. Y el mismo cambio que ustedes pueden ver en un tomate o en una manzana, los cambios externos, créanme, créanme que es el mismo tipo de cambios que se presentan dentro de las células. Y es lo que permite que esas células se envejezcan. Y como siempre he dicho en este programa, si solamente el proceso fuera de envejecerse, pues ya sabemos que tenemos que aceptar que el calendario no para y de que ya tenemos en este momento dos minutos de vejez. La pregunta que se tienen que hacer todos en este momento, en particular los que escuchan esto por primera vez, ¿ustedes creen que la edad de calendario es suficiente, que esa realmente es la que tenemos o tenemos una edad biológica que incluso es mayor? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a aprender cómo si es posible darle una explicación a un proceso de anti-envejecimiento, como un nutracéutico es capaz de reversar o enlentecer el envejecimiento, lo que se llama mucho como el proceso de senesencia. Ahora, es importante recordarle a todas las personas que están conectadas de que en muchas ocasiones, cuando los invitan a un programa, primero, aquí en este programa no se vende nada. Una advertencia muy importante es que te conectas en este momento en la plataforma, ya estamos llegando a más de 250 personas, en este momento lo importante es esto. Sea la plataforma de vivir tus sueños hoy, sea la plataforma de fortalecer tus células en forma natural, o aquí en el canal del Dr. Estrepo, la realidad es que llegaste invitado por alguien. Y si estás llegando por primera vez y nadie te ha invitado, pues obviamente nos contactas. Pero siempre consultas esta información, porque es muy posible que te preguntes, ¿y en qué forma me afecta a mí esto? ¿En qué forma me va a ayudar? ¿Dónde están los precios? Aquí no vas a encontrar esa información. Lo que vas a encontrar es que el estrés oxidativo tiene una implicación en absolutamente todo. Así estarán solamente las arrugas. El envejecimiento celular está algo común. Me gusta mucho cuando el Dr. Eduardo Sholkov llega y menciona en qué se parece el autismo, a la diabetes, a una úlcera, al SIDA, a un cáncer. Y estas son estas dos palabras, lo más importante. Estrés oxidativo. Es muy posible que si haces un recorrido, incluso de pocos segundos, acerca de las articulaciones de piel, de pulmones, muchos otros sistemas, sistema inmunológico que es tan importante, quiero recalcar esto. El estrés oxidativo afecta al sistema inmunológico de una forma tan radical que lo que yo quiero que ustedes imaginen es que el sistema inmunológico es un sistema de reparación. No solamente piensen en el sistema inmunológico porque, doctor, es que ¿para qué voy a fortalecer yo el sistema inmunológico si no tengo infección? Si no estoy siendo afectado, ya me dio el coronavirus, ¿ya qué? El sistema inmunológico es un sistema reparador. No solamente las personas que se infectan con un virus, con una bacteria, con un protosodo, con un hongo, son las personas que necesitan el sistema inmunológico. Es importantísimo entender que el estrés oxidativo, entre más alto es, entre mayor sea, más está minando o disminuyendo el sistema inmunológico que necesitamos para la reparación de todos los tejidos. Entonces, algo muy importante que va a darle ingreso a estas personas que están aquí esperando, porque es muy posible que la diapositiva, el material más importante lo van a encontrar en este diagrama. Yo creo que no exagero porque es la que permite realmente explicar qué es Inmunotec, es la que permite explicar qué es Inmunocal, y es la que permite saber si esto realmente sirve o no. Entonces, vamos a empezar en una forma muy lenta. La palabra más importante aquí puede que no sea glutación y que sea estrés oxidativo, ni célula ni nada. La palabra más importante es todas, todas las células. Quiere decir que todas las células tienen el riesgo de pasar por este proceso que se llama estrés oxidativo. Y siempre enfatizo porque ninguna de estas dos palabras, ni el estrés, ni el óxido, son buenas, ni para un motor, ni para una célula. Ustedes se ponen a pensar que cuando el motor se empieza a oxidar porque le falta lubricación o porque no le estás dando lo que necesita, ¿cuál es el problema de eso? Que ese motor se va envejeciendo y cuando se envejece empiezan los ruidos, empiezan los problemas hasta que el motor te puede dejar literalmente en la calle. Nosotros tenemos un motor celular, un motor que está consumiendo energía, que consume gasolina, que consume lo que llaman Modena, una moneda energética que es importantísima. Pero el problema es que al estar expuesta al estrés oxidativo, las células se envejecen, como había dicho. Una célula vieja es una célula que se enferma mucho más rápido. Por eso es que cuando las personas logran conservar una juventud o menos vejez, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Se enferman mucho menos porque se parecen más jóvenes especialmente porque su edad biológica es mucho, mucho menor la edad de calendario y eso es importantísimo. Hay una edad biológica, una edad inmunológica y una edad de calendario. La edad de calendario no podemos hacer nada, pero la realidad es que yo los obligo hoy a pensar de que la edad biológica sí se puede reversar. Y que se puede detener el proceso de envejecimiento de una forma considerable. En el centro de la célula hay una sustancia, una biomolécula que está descubierta desde 1888 y esta sustancia se llama glutatión. Es un tripeptio, ¿cierto? Es una proteína intracelular. ¿Qué quiere decir esto? Que se forma dentro de la célula. Cualquier intento que tú estés haciendo de incorporarla, la realidad es que no atraviesa la célula. Te puedes preguntar, doctor, pero yo pensé que estaba en este programa aprendiendo acerca de glutatión. Sí estás aprendiendo, pero por favor, muy importante esto, no te dejes engañar cuando te ofrezcan glutatión. Es importantísimo eso. Yo creo que hemos escuchado a una gran cantidad de colegas, en particular, yo creo que una de mis colegas muy querida que hace mucha campaña acerca de la utilización de glutatión, de por qué no lo debemos utilizar. La doctora Luisa Cristina, aquí le quiero dar crédito porque enfatiza mucho, no se toma en el glutatión que ofrecen en el mercado. ¿Qué es lo que hace este glutatión externo? Explota el hecho de que es un antioxidante importantísimo, pero cuando venden el glutatión realmente están tratando de tomar, digamos, por inocentes a las personas sin saber que es una molécula que de todas formas no se absorbe fácil. Se produce dentro de la célula. ¿Cómo se produce? Hay una cantidad de procesos químicos, pero en resumen necesita tres precursores que son esenciales de que cuando lleguen a la célula estimulen esta producción natural. Por eso es que no se debe tomar, porque por natural que te ofrezcan el glutatión no es natural, es químico. Pero entonces esto se hace de una forma natural con los precursores. Entonces, ¿cómo resumimos realmente lo que ha hecho una empresa canadiense llamada Inmunotech, que en este momento es eso, como el secreto mejor guardado de este país, Canadá, para el mundo es este. Inmunotech, en resumen, es una empresa canadiense que logró patentar una fórmula para proteger la cisteína, que la cisteína de estos tres es el elemento que más carecemos en la dieta. ¿Por qué? Porque lo destruimos con el calor. Entonces, al encontrar una forma de proteger la cisteína, que es el factor más importante y es el que más limita la producción de glutatión, lo que hace simplemente es protegerla, llegar que se absorbe, y estimular la producción de glutatión. Por eso es que nosotros estamos hablando de un precursor de glutatión. ¿Por qué? Porque simplemente el glutatión es el antioxidante maestro, es el antioxidante más importante que necesitan todas las células. Y recuerden, te quiero regresar una cosa atrás para poder decir. Entonces, ¿qué es Inmunotech? Inmunotech es una empresa canadiense que ha patentado entre otras cosas obviamente el inmunocal, que contiene una cisteína bioactiva para que realmente se absorba con la glicina y glutamato para estimular la producción de glutatión, controlar el estrés oxidativo en todas las células. Así es que puedes explicar exactamente cuál es la razón social de una empresa como Inmunotech. Ahora, es importante eso, es entender que el glutatión, cuando tú lo colocas en una búsqueda, no tiene que ser Google Scholar, no tiene que ser PubMed, no tiene que ser nada sofisticado, busca solamente el doctor Google. Busca en Google el antioxidante maestro y yo te prometo que si encuentras otra cosa distinta me tienes que hacer saber. En este momento es el glutatión. Entonces, ¿por qué es importante esta molécula de glutatión? No solo porque está presente en todas las células, no solo porque controla el estrés oxidativo, el problema es la edad biológica, el problema es que en este momento la vejez no son 50 ni 60 ni 70 ni 80 años, la vejez empieza a los 30 años porque desde los 20 25 años hay una reducción muy marcada de los niveles de glutatión y el problema es que en la medida en que rebaja el glutatión aumenta el estrés oxidativo. Si vimos y los que no vieron no alcanzaron a ver esto porque no tenían suficiente glutatión en su cuerpo para llegar a tiempo pero bueno les agradecemos aquí casi a las 300 personas que están conectadas perdón, 300 mil es que el estrés oxidativo en la medida en que va aumentando empieza a producir enfermedades y es cuando cuando empieza a subir el estrés oxidativo es cuando se empieza a encontrar con estás teniendo una buena dieta estás teniendo una buena hidratación estás teniendo actividad física tienes digamos muchos medios ambientales que te afectan tienes herencia y desde ese momento se empiezan a disparar las enfermedades no sé si se han notado si han notado esto de que cada vez hay más diagnósticos de cáncer a cualquier edad sin tener antecedentes familiares esto es importantísimo entonces qué es lo mejor de aprender de la ciencia natural de biotecnología en la cual Inmunotech es el centro realmente y es pionera es producir el glutatión que es una excelente idea porque es un alimento para el sistema inmune es un inmunomodulador porque desintoxica las células y al desintoxicarlas las energiza y porque ningún antioxidante que estés tomando en este momento puede ser la vitamina A puede ser la vitamina C puede ser la vitamina E pueden ser los carotenos los beta carotenos ninguno de esos va a funcionar y no se reciclan en una forma natural sin la presencia del antioxidante maestro que es el glutatión pues vamos a recordar entonces que si el estrés oxidativo es responsable de tantas enfermedades la cantidad que tú quieras pues la realidad es que todos estamos expuestos a factores de riesgo que no solo aumentan al estrés oxidativo sino que disminuyen tu glutatión si tú estás mirando en este momento ¿qué crees tú que te afecta? porque es muy posible que todos estos factores que tú estás viendo disminuyen la glutatión entonces ¿cuál es la implicación en este momento más importante que tiene la disminución de glutatión? te la voy a decir la presencia de enfermedad cuando yo estoy hablando con personas en España hoy que me hablan de depresión de ansiedad de cansancio de cáncer de tiroides etcétera lo que les estoy diciendo es un fenómeno común todas estas enfermedades en particular la cantidad de enfermedades crónicas están asociadas con un bajo nivel de glutatión si ingresas en este momento te damos la bienvenida ya casi 300 300 mil personas que están conectadas en este momento y lo que te voy a contar es si ustedes en este momento reconocen alguna de estas enfermedades hay algo por hacer porque estamos presentando en este momento la información acerca del mejor precursor de glutatión que existe en el mercado y el mejor respaldo científico y hablando de respaldo científico porque ya posiblemente reconociste o tu enfermedad o la enfermedad de un familiar o de un vecino de un amigo o un compañero de trabajo lo que vas a hacer es tornar esta información y esta información también la van a encontrar todo este programa lo voy a pasar también después de que mi querido amigo Neso también lo haga disponible para poderlo colocar en el canal de YouTube en el canal de YouTube simplemente el doctor que es importante porque en este momento apenas reconoces algún tipo de enfermedad vas a decir escuché en un programa una información tan importante que puede cambiar la vida en este momento de tu patología o incluso si estás con bienestar pero que tipo de respaldo científico hay y el respaldo científico que hay es justamente de una persona que es tan importante para nosotros que es el presidente de asuntos científicos de la empresa Inmunotech que es el doctor Jimmy Godman pero que tipo de respaldo recuerden que les había dicho de que esto no es una empresa que se formó y empezó a hacer investigación para impresionar a la gente esto tiene más de 45 años de investigación a pesar de que la empresa es joven es más o menos unos 27 años pero algo importante de la empresa es que ha invertido millones de dólares en investigación y eso le ha permitido involucrar más de 125 instituciones médicas alrededor del mundo de gran reputación como el Instituto Pasteur o sea de Harvard como la o sea muchas entidades en Estados Unidos que han producido exactamente ese tipo de investigación a expensas de que primero imagínense una empresa que tiene más de 78 patentes quiere decir que cuando tú reclamas tener una patente nadie más puede duplicar eso el hecho de que haya una cisteína bioactiva protegida con una capa de proteína de lactoferrina de lactoalbumina con todos los aminoácidos esenciales eso le pertenece solamente a una empresa en este momento que es Inmunotech y esa es una de ellas hay dos patentes en México la utilización de inmunocal en sida y en cáncer como beneficio está aprobado pero eso también viene precisamente con más de 80 estudios y esos 80 estudios se han dado a más de 200 investigadores que muy humildemente como les digo me presento también como uno de ellos así como es el doctor el doctor Eduardo Sholkov como el doctor el doctor Arturo Arias como la doctora Catalina Camacho a todos los van a ver presentes en redes sociales ¿por qué? porque estamos comprometidos con participar en este momento en lo que es la ciencia de Inmunotech y para aquellos que tengan la oportunidad de aprender un poco más acerca del doctor Jimmy Goldman que se le ha escrito cinco ediciones de su libro la guía completa de glutatión van a encontrar información muy valiosa ¿por qué? porque él relaciona en una forma muy sencilla en un lenguaje demasiado fácil de entender cuál es la importancia de glutatión en cualquiera de los sistemas que tú pienses que puede estar afectada y si eres una persona sana pues te felicito ¿por qué? porque ya somos en este momento parte del movimiento del bienestar que dice que si nos queremos cuidar antes de que tengamos un tipo de riesgo de tener una enfermedad sea pancreática o sea una diabetes una fibromialgia una artritis o cualquier cosa un espectro autista o autista o digamos un Alzheimer que tú puedas leer exactamente la importancia que tiene glutatión para incluso prevenir entonces es importante que quería resaltar en este caso la información que existe acerca de el Inmunocal e Inmunotech entonces recuerden para aquellos que están entrando en este momento y agradecemos a casi más de las 300 mil personas que están conectadas es esto ¿qué es Inmunotech? Inmunotech es una empresa canadiense que se originó realmente en un laboratorio clínico un laboratorio de investigación de la Universidad de McGill en Montreal para producir en una forma natural una cisteína cisteína bioactiva que es esencial como precursor de glutatión para promover la producción natural dentro de las células de glutatión para poder controlar el estrés oxidativo de todas las células pues quiere decir que cuando te pregunten y posiblemente las personas que tengan algún tipo de pregunta acerca de una enfermedad les quiero recordar esto antes de que hagan preguntas acerca de enfermedades que posiblemente ni ustedes han escuchado en la vida y que posiblemente yo como médico no he tratado recuerden esto cuando esta filosofía de Inmunotech a través de Inmunocal afecta en una forma positiva todas las células simplemente permítele permítele al Inmunocal sorprenderte al aumentar los niveles de glutatión y que el glutatión sea el principal reparador celular que tú tienes eso es importante con esto concluimos la primera parte que es una digamos un abre bocas de lo que realmente es la empresa lo que ha representado el Inmunocal y en este momento vamos a empezar una dinámica distinta donde vamos a generar digamos interés y yo para esto voy a hacer lo siguiente ah bueno para poder agregar por favor amor en el en el spotlight ok perfecto lo que vamos a hacer Diana y yo es vamos a tratar de tener un programa en este momento la segunda parte del programa antes de abrir los micrófonos es un poco más dinámico que se base en preguntas frecuentes que todas las personas tienen acerca de Inmunocal y esto lo vamos a hacer créanme para que no se cansen las manitos electrónicas bajen las manos en este momento para que nosotros podamos responder o tratar de responder unas preguntas antes de que ustedes abran los micrófonos vamos a darle inicio pues muchísimas gracias doc la verdad es que siempre tenemos esa primera información es bastante interesante porque nos saca de muchas dudas y antes de empezar con esto también quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por la página de Panel Médico Internacional desde Perú que nos encanta o sea que hoy vamos a tener visibilidad por mucho por mucho lado y esto es para ustedes es para compartirlo porque queremos cambiar vidas de una manera increíble y por eso doctor muchas personas en realidad hoy se conectan por primera vez y nos gustaría que nos contaras un poquito de ti que nos digas cómo conociste tu Inmunotech y por qué quisiste tomar o pues tener el beneficio de este producto tan maravilloso bueno normalmente no me preguntan en programas distintos pero voy a contar incluso el tiempo para no pasarme en este momento son en cuatro minutos les voy a contar lo que nos emociona exactamente cuando conoce posiblemente la empresa hace exactamente cinco años y medio me invita el ingeniero Rafael García Pelayo al quien algunos muchos de ustedes conocen pero que conocen la familia García Pelayo me invita ya como me hace una invitación a Los Ángeles para doctor usted que está se mueve en el área científico yo soy coordinador de la investigación por qué no nos da una crítica constructiva y nos evalúa exactamente el producto simplemente lo quiero invitar sin compromiso la que usted aprenda y les tengo que contar que esa persona que yo mostré ahorita el doctor Jimmy Godman fue la persona la primera persona que yo vi desde el punto de vista científico parado en un escenario hablando acerca del inmunocal pero lo que yo escuché es lo que en particular díganme díganme si no cuántos de ustedes cuántos de ustedes han escuchado y quiero que participen en el chat todas las personas que ya han escuchado que el inmunocal sirve para todo y que ustedes no creyeron en absolutamente nada coloquen un uno sean con todas sinceridades y quiero ver exactamente no solamente como que Arnaldo lo más ok y Diana también porque es mi esposa obviamente lo tiene que colocar le voy a repetir la pregunta cuántos de ustedes escucharon el inmunocal es bueno para todo y no le creyeron nada bueno empiecen a sumar esos unos como médico como modesto científico como coordinador de investigación yo pongo todos los unos posibles porque eso fue lo que dijo el doctor Jimmy Godman le voy a mostrar exactamente porque un producto común inmunocal sirve para todo pero la realidad es que con mucha paciencia explicó este es el principio básico controla el estrés oxidativo de todas las células aumenta el nivel de glutación y eso es suficiente pero ya lo que él dijo fue lo que más me llamó la atención y es está probado en esto está probado en esto este artículo está aquí este artículo está en el otro y yo parecía desesperado tratando de firmar con el celular en la página de la biblioteca nacional de medicina y eso para mí en ese momento fue suficiente incluso no me demoré ni siquiera sino dos minutos ese fue mi encuentro para mí eso fue lo más importante porque fue también el instante donde yo le hice la llamada a mi esposa y le dije nosotros debemos tener esto en la casa porque no me importa la parte de empresa yo no en ese momento no estaba pensando en la empresa estaba pensando es de todas las cosas que uno ha escuchado anteriormente de productos naturales porque parece que las llamadas de productos naturales no llegan todos los días es lo único que para mí confirmó que esto estaba bien estudiado o sea que ese fue ese fue mi comienzo ese fue el abrebocas tal vez una parte importante como tengo unos pocos segundos es eso sí llegué de Los Ángeles y me encerré en la oficina y lo único que hice fue empezar a buscar artículos los confirmé los hice una carpeta incluso en el momento el que visite digamos mi Dropbox yo tengo una tengo una carpeta que llama artículos y los empecé a separar lo que tenía que ver con el hígado con el autismo con el cáncer con el asma con esto y encontré una cantidad de información no solo de glutación sino de la inmunocal para mí eso fue suficiente para adquirirlo pues maravilloso pues maravilloso porque a veces los médicos bueno la gran mayoría de los médicos son tan escépticos y eso es lo que nosotros queremos llegar a las personas de que tenemos ciencia tenemos patentes tenemos respaldo científico que hacen la diferencia que hacen que inmunocal e inmunotech sean únicos y obviamente no hay producto en el mercado que lo podemos comparar y por eso doctor cuando tú empezaste a utilizar el producto el inmunocal cuéntanos tu testimonio personal ¿qué fue lo que te hizo convencer? si yo les dijera a ustedes que yo lo tomé específicamente para algo les estuviera diciendo mentiras la mayoría la mayoría de las personas que yo he conocido las miles de personas que he tenido el privilegio de sugerirles el inmunocal siempre llegan con algo específico doctor tengo cáncer doctor tengo fibromialgia doctor tengo artritis en el caso mío yo sabía cuáles eran mis padecimientos una alergia una rinitis alérgica crónica con toque de asma cuando estaba en contacto con gatos esclavo de antihistamina ¿cómo pueden ustedes saber? y no puede respirar por la nariz de que llega la época de primavera y uno se siente miserable porque todo le gotea los ojos la nariz absolutamente todo hipertensión o sea presión alta se la debo no realmente a obesidad sino realmente a historia familiar una tendencia genética y la otra cosa es colesterol yo soy acabo de cumplir 60 años y yo recuerdo exactamente por más de yo no sé cuatro décadas estar batallando con el colesterol porque hay cosas que uno hereda entonces cuando llega el inmunocal yo lo único que dije es esto tiene lógica para yo cuidarme no era en ese momento que fuera tan claro decir es wow quiero envejecer más lentamente ya tuvo sentido un poco más adelante pero cuál sorpresa me llevo cuando después de una semana de tomar el inmunocal en plena temporada de primavera aquí y en contacto con animales que me habían causado alergias pues me llevo la sorpresa me llevo la sorpresa no mi esposa que en este momento me está haciendo una entrevista mi esposa es la que me hace caer en cuenta es oye y tus alergias que de tener una exposición a animales que a mí me habían generado alergias porque cuando uno es alérgico no todos los perros pero hay perros que sí hay perros que no gatos todos excepto uno tal vez en España entonces yo empecé a notar de que cuando fue la época de primavera si yo estaba jugando fútbol afuera pues obviamente en la noche tenía que cargarme inhalar una sal y antihistamílico yo empecé a notar que en plena primavera donde el polen está por todas partes en todos los Estados Unidos yo no estaba teniendo reacción alérgica y lo que yo sí puedo decir que a mí me impresionó es que fue un efecto sostenido sostenido es que inmediatamente lo empecé a notar yo era día tras día tras día tras día en toda la temporada de la primavera donde yo no tuve ningún tipo de síntoma es muy importante tener en cuenta que para el doctor Restrepo es el testimonio personal y cuando yo digo cuando tengas un testimonio no te lo dejes arrebatar ni siquiera las personas ni los médicos con todo respeto porque tenemos colegas aquí conectados ni siquiera los fueron incrédulos y que ahora forman parte de este rebaño que como mi querido doctor el querido doctor Eduardo Schalco lo denomina somos parte de las ovejas ovejas negras de la medicina ¿por qué? porque realmente como la oveja negra es la que simplemente no acepta la medicina alopática en un 100% entonces empecé simplemente a tener mejoría yo no le puedo decir que a la misma semana antes que me bajó el colesterol y que a la misma semana me bajó la hipertensión la realidad no es así se toman mucho más tiempo y este es un llamado importante para las personas que se desesperan y que están buscando en una presentación de este producto milagroso desconectense no es esto para ustedes esto no es un producto milagroso cada cual vive su propio milagro personal el caso mío fue poder normalizar la operación arterial no depender de antipotensivos no depender de estatinas para mí eso es un milagro personal como el doctor Restrepo esa fue mi experiencia testimonio personal y la esposa descansó y la esposa descansó y el nivel y el nivel de energía del doctor se posudió y cuando uno se empieza a sentir cada vez que empieza a aumentar de edad en el calendario pero empieza a rebajar en la forma en que uno se siente yo creo que es la mayor satisfacción que uno puede sentir porque todos estamos condenados a varias cosas a levantarse sin energía y a no poder dormir de una forma profunda y yo va terminando excelentemente el día y levantándome con energía como si fuera exactamente haciendo el trabajo eso eso no tiene precio así es o sea que ese es cada uno tiene su milagrito ¿no? dicen por ahí pero bueno y entonces empezaste a tomar el inmunocal pero ¿qué contiene el inmunocal para que te hubiera hecho el efecto que te hizo y pues obviamente que cambió tu vida? yo creo que es tan sencillo responder esa pregunta porque lo que yo les invito a las personas que son nuevas es que posiblemente les compartieron un enlace les compartieron un enlace y les dijeron miren esta es mi página esta es la página que me da Inmunotech para que puedan mirar exactamente el contenido y lo que van a ver es simplemente hay datos del suplemento ¿qué contiene el inmunocal? contiene una mínima una mínima cantidad de calorías recuerden que cada caja tiene cero carbohidratos cero grasa no se tienen que preocupar por eso pero que tiene nueve gramos de proteína no nueve gramos de cisteína sino nueve gramos de proteína o sea la cantidad la cantidad de cisteína es esencial y algo que quiero que piensen exactamente es que tiene la cantidad esencial de cisteína para producir los efectos pero mira que tiene muy poco calcio muchas personas me acabo de escribir una persona bueno a veces me escriben de tantas partes de que le descubrieron oh sí Claudia de Bogotá me dice estoy muy preocupado porque venía una persona consumiendo el inmunocal por dos años muy bien y le acaban de diagnosticar osteofitos o sea básicamente como espolones de hueso que presionan y producen mucho dolor será doctor el calcio porque le dijeron que no era calcio pónganse a pensar la cantidad de calcio que tiene esto 5% del valor diario para decir que entonces por el inmunocal tienen cálculos en la vejiga o cálculos en el riñón realmente la cantidad de calcio no es suficiente y miren exactamente el hipertensión no tiene por qué preocuparse porque tiene un 1% de sodio es distinto ya pasar de todas formas al inmunocal platino que tiene un poco más de sodio pero para eso es muy importante que consultes con la persona que te recomienda el inmunocal para ver qué ajustes en la dosificación que con eso vamos a terminar el día de hoy antes de abrir la sesión de preguntas es cómo se recomienda entonces cuando se tiene diabetes y hipertensión pero es muy sencillo pensar que este es el contenido realmente del inmunocal perfecto bueno y ya que estabas explicando un poquitico de por qué hace beneficio el inmunocal en el chat ahorita estaban escribiendo que si puedes explicar qué significa la cisterina enlazada bueno perfecto entonces qué significa la cisterina enlazada la cisterina enlazada hagan de cuenta de que el problema el problema de la cisterina no enlazada es este cuando nosotros consumimos carne cuando consumimos carne roja cuando consumimos leche incluso el momento en que nosotros rastreadorizamos la leche el problema es que la cisterina se desnaturaliza se quiebra se parte digamos en pedazos entonces no se puede absorber se destruyen muy fácilmente antes de que llegue dentro de la célula y que se junte con la glicina y el ácido glutámico el problema es eso se desnaturaliza entonces una cisterina enlazada quiere decir que la colocas como un tesoro con una bola de proteína la colocas en todo el núcleo para que cuando tú te tomes ese polvo de cisterina de básicamente el inmunocal lo que permite es que eso está tan bien empacado que solamente en el tracto digestivo se va desenlazando sin ser destruida hasta que llegue la cisterina y se suelte esa capa de proteína pero la proteína te nutre pero aquí queda la cisterina por eso se llama una cisterina bioactiva o enlazada porque no está simplemente suelta sino que está protegida por una capa de proteína hasta que se pueda absorber en la célula eso es lo que la hace una cisterina bioactiva porque no es la única cisterina pero es bioactiva y es súper interesante detallar algo allí que en esa cisterina enlazada es donde están la gran mayoría de patentes de nuestra empresa y eso que quiere decir que no hay otra empresa que pueda hacer lo que está haciendo Inmunotech por eso nos hace únicos entonces a menos de que lo quieran ampliar obviamente que eso sucede ¿a menos de qué? de que quieran piratear la fórmula pero eso se expone expone obviamente a la parte legal porque ya hemos visto creo que un par de compañías que me han informado de que están tratando es que enlazar una cisterina y la realidad es que para eso hay una patente eso se tiene que respetar exacto bueno y entonces tú dices que empezaste hace 5 años o sea es que ya eras mayor de edad y se podría decir que a qué edades se pueden utilizar el suplemento este famoso Nutracet yo utilizo yo utilizo voy a decir aquí la doctora Diana porque pues me da pena decirle mi amor no pero la realidad es que algo una palabra que yo utilizo mucho para describir el inmunocal es que es un producto es un Nutracéutico totalmente benigno y valga la pena cuando te digan Nutracéutico están tratando de impresionar con una palabra qué quiere decir Nutracéutico es que es un producto natural de calidad farmacéutica pero qué significa benigno que realmente no hace daño o sea qué quiere decir que este producto está hecho para ser tomado desde un recién nacido y puede ser prematuro hasta la abuelita que tenga 180 años obviamente no va a llegar a 180 entonces es muy importante tener en cuenta que está para cualquier edad no tiene limitación de edad lo pueden consumir también los animales que lloran y piden el inmunocard a los a nuestros no les gusta mucho el flujo no disfrutan mucho de la de la y entonces aquí voy a tratar de bueno perfecto aquí continuamos simplemente en resumen no tiene restricción de edad no tengan ningún temor de dárselo en recién nacido si es necesario sobre todo como les digo desafortunadamente cada vez vemos más enfermedades dedicadas en la infancia pues este nutracéutico está hecho específicamente para poder manejar y controlar enfermedades a cualquier edad bueno y quien no quien no lo debería tomar entonces bueno hay algo muy importante son dos cosas que todo consultor y toda persona debería recordar y por favor y por favor les hago un llamado de atención con respecto a esto cuando ustedes estén mirando la información acerca del inmunocal por favor no ignoren no ignoren cosas como estas y voy a digamos agregar una digamos una pregunta de una vez que dice soy intolerante a la lactosa entonces que lo importante es que tengan estas preguntas cuando ustedes miran ingredientes beneficios y preguntas frecuentes por favor los que están considerando en este momento consumir el inmunocal o ya lo consumen o eres un consultor que lleva tres años y no sabía que estas preguntas existen por favor es fundamental que ustedes tengan confianza de que no tienen que saber que es que el inmunocal tiene menos del 1 por sectores y que por no simplemente dice mira aquí está la respuesta mira en preguntas frecuentes y ahí vas a leer si lo puede tomar o no pero es que también lo que vas a encontrar es precisamente en qué momento se puede consumir y cuándo no se debe consumir entonces muy importante es esto si alguien es alérgico a la leche puede tomar el inmunocal entonces importantísimo por favor lean esto esto no es información que yo acabo de crear esto está en todas nuestras páginas si tú eres consultor si tú eres cliente o estás considerando que por favor comparten esta información si alguien y lo voy a leer muy lentamente la mayoría de las personas que curan ser alérgicos a la leche realmente no lo son son intolerantes a la lactosa si este es el caso pueden tomar inmunocal si de verdad y quién va a decir la vecina el consultor o un médico si de verdad es alérgico a las proteínas de la leche debe evitar su consumo por favor esto es muy fácil de responder por un consultor entonces tú no consumes nada de leche no me puede faltar la arepa con un tazo de leche pero yo soy alérgico a la proteína de la leche eso no es cierto o sea que es muy claro las personas se confunden mucho entre alergia a la proteína a la leche y la intolerancia la mayoría de las personas la gran parte de la población mundial es intolerante a la lactosa pero no es alérgico a la proteína a la leche pero si está comprobado si está comprobado no se debe consumir pero sin embargo a las personas que se arriesgan yo no yo sinceramente no soy un vendedor yo soy un consultor quiere decir que cuando una persona me dice no doctor si me confirmaron aleje la proteína de la leche es más casi que me da un shock anafiláctico se me cerraron las vías aéreas en este momento no es una buena idea y no empiezo de que empiece con un cuartico de sobre posiblemente no es la mejor idea yo sí puedo tratar de sensibilizar con pequeñas dosis de inmunocal pero yo trato de no irme con juegos a todas las personas no se les puede ayudar esta es una excepción dice sin embargo la mayoría de las proteínas de la leche el 80% se ven en una proteína llamada caseína y la caseína si estás conectado en este momento porque tienes un niño con aspecto autista te va a sonar muy familiar la caseína es dañinísima yo siempre les digo nosotros estamos diseñados para consumir inmunocal no estamos diseñados así nos guste para tomar leche porque la leche de vaca está hecha para los terneros pero el inmunocal está hecho para el cuerpo humano inmunocal contiene muy poca caseína generalmente menos del 1% ahora vas a correr el riesgo de 1.5 de cada 100 personas pues yo en este momento no lo corro o sea que yo prefiero más bien no recomendarle en este caso el inmunocal a estas personas perdón la segunda si una persona tiene trasplante si una persona ha sido trasplantada con uno generalmente cuando son se llaman órganos sólidos por eso es que médula ósea es un área gris pero le hicieron un trasplante digo doctor le hicieron un trasplante de pulmón doctor tiene un trasplante de corazón doctor tiene un trasplante de riñón y está tomando inmunosupresores y si no sabes qué es búscalo en internet o pregúntale a alguien si la persona está tomando inmunosupresores y está con trasplante y les puedo decir esto y por favor pongan atención mucha atención no solo la página lo dice es una contraindicación y con mucho perdón de muchos colegas que dicen es que después de un año dos años en fin mientras la empresa no se pronuncia decir después de dos años lo puede tomar de una forma segura está confirmado por el doctor Jimmy Goldman en una conversación personal que tuve con él y él está en una posición muy radical Rubén no se debe hacer no sea que más adelante un consultor que se sienta con la propiedad de decir es que después de dos años lo puede y qué tal si tiene un rechazo de trasplante a quién le van a mi culpa por favor no lo hagan no es necesario quisiéramos salvar el mundo con el inmunocal pero si es muy importante tener ese tipo de precaución y tuvimos un simposio y hablamos de eso en Bogotá con unos colegas de una forma muy amigable yo coloqué mi posición radical mientras mi empresa no me da instrucciones como consultor no como médico no quiero ser médico en este caso quiero ser un buen consultor y un consultor sigue las instrucciones de la empresa esas son dos condiciones donde yo por favor no utilizaría el inmunocal perfecto y qué significa bueno estamos hablando de que el suplemento inmunocal es un nutracéutico y que tiene calidad farmacéutica qué quiere decir que tenga esa calidad farmacéutica bueno la calidad farmacéutica se refiere un segundito yo trato de preparar de una vez una diapositiva bueno la calidad nutracéutica nutracéutica es esta no todos los productos naturales tienen esa calidad ¿por qué? porque simplemente no tienen las propiedades farmacéuticas que tienen el inmunocal ¿es inmunocal el único nutracéutico? no ¿qué hace al inmunocal un nutracéutico? es que es un producto natural de calidad farmacéutica cuando nosotros buscamos aunque sea un producto natural y no un medicamento lo buscamos en el PDR por favor anoten esto los que no han investigado esto www.pdc.com pdr así como suena pdr.net www.pdr.net en este libro es un libro eso se llama un bade mecum médico que se llama prescriber digital digital reference así se llama ahí van a colocar la palabra inmunocal como hubieran colocado amoxicilina penicilina lexapro cualquier droga pero ¿por qué van a encontrar entonces el inmunocal si es un producto natural porque es un nutracéutico y lo que van a encontrar es que la misma descripción que se utiliza para el inmunocal es como si fuera un maco dice indicaciones dice posología dice farmacodinamia efectos secundarios y se van a sorprender de que este producto está documentado en un libro médico de referencia médica como algo que está demostrado que aumenta los niveles de glutatión e incluso a pesar de que se nos ha criticado mucho por muchas industrias y ustedes ¿cómo hacen reclamos o afirmaciones de que inmunocal y cáncer? pues léanlo en el libro de referencia médica donde hace una lista de enfermedades para las cuales el inmunocal puede ser muy útil entonces ¿qué quiere decir un nutracéutico? maravillosa explicación muchísimas gracias bueno y cuando nosotros leemos y estamos investigando y estamos explicando sobre el inmunocal a las personas que queremos que lo consuman y nos preguntan ¿cómo así que una proteína de leche humanizada? ¿qué es eso? ese dato es importantísimo cuando algunos de ustedes han escuchado y yo creo que dicen el doctor está exagerando de que está tomando cuando estamos tomando inmunocal estamos tomando leche materna en polvo no estoy exagerando ¿cuál es el proceso normal de extracción del inmunocal? recuerden que la otra el otro nombre del inmunocal para que lo recuerden es un aislado de la proteína del suero de la leche humanizado lo voy a repetir porque así aparece en muchos artículos científicos no es que los voy a tratar de invitar a que lean la ciencia pero es un aislado de la proteína del suero de la leche humanizado ¿por qué? porque el calostro el calostro de la vaca contiene una buena cantidad de cisteína pero nunca nunca en las cantidades que tiene la leche materna y no importa la cantidad son 36 miligramos por cada gramo de proteína bueno eso es lo de menos pero lo que hizo la empresa Inmunotech fue humanizarlo quiere decir a ese suero de leche que no tiene la suficiente cantidad de cisteína lo hizo igual a la cantidad de cisteína que tiene la leche materna eso hace que esta leche de vaca o este suero este aminoácido esta cisteína sea realmente humanizada volverlo a tener la cantidad de la leche materna es literalmente desde el punto de vista de cisteína que es el factor más importante para la producción de glutatión es casi que volver leche materna en polvo pero quiero hacer un comentario muy simpático no sé qué hace la doctora Luisa Cristina está muy ocupada pero lo va a pasar a este segmento porque ella dice no les parece muy curioso de que incluso si ustedes se ponen a oler el inmunocal huele a lo que sabe la leche materna yo no creo que fue con la intención de Inmunotech de hacerlo oler pero hasta realmente hasta el olor como tal porque el que me diga no y el sabor es delicioso de la leche materna la consumimos todos los días está diciendo mentira porque el sabor de la leche materna no es que realmente sea el más agradable pero es el más nutritivo y valga la pena que fue la razón fundamental para aquellos que han mencionado el doctor o han escuchado acerca del doctor Gustavo Bonos fue detrás de esa teoría que es lo que hace que un bebé aventado con leche materna realmente tenga ese sistema inmune tan fuerte pero ahí está él creó con la doctora Patricia Concháven el inmunocal pues a mí me encanta el sabor del inmunocal regular entonces es como a mí no es que me fascine pero nunca falíamos en la casa por eso pero bueno yo soy es muy curioso porque yo no estoy en contacto tanto con Eduardo que valga la pena Eduardo Schoelco que es el único que me dice Rubén Darío como decía mi papá pero él decía él dijo claramente en una presentación él dijo cuando Inmunotech lanzó el booster yo celebré porque no era que me gustara mucho el sabor al inmunocal pues bueno estamos ahí colegas juntos porque ese sabor no es el que más me agrada pero me lo tomo y a las personas que les disgusta el sabor creo que es muy importante algo que dice un líder que queremos mucho Emmanuel Cortés que dice en un vídeo de TikTok peor sabe una cama en un hospital o en cuidado intensivo y peor sabe la enfermedad o sea que el sabor para los que somos menos jóvenes pues digamos nosotros los que estamos en los 30 35 años a mí se me olvidó recordamos muy bien cuando nuestros padres y de verdad que esto es muy importante por eso es que ay es que mi hijo no se lo quiere tomar que se lo trague ¿cuántos de nosotros digamos en particular en Colombia porque sabemos que sabemos que tenemos personas conectadas ¿cuántos de ustedes no se tuvieron que tomar esa cola granulada o la emulsión de Scott asqueroso eso era para hacer vomitar a personas eso no es pero la realidad es que todos en una forma muy sumisa entonces por favor cuando tengan un niño enfermo no le rueguen tanto no le rueguen tanto y si no encuentran otra persona la vecina no tiene ese tipo de sentimientos que le dé la inmunocala a tu hijo pero realmente es importante que lo hagan bueno muy bien y entonces este es el único producto que nosotros podríamos encontrar en el mercado que contiene cisteína excelente pregunta no, no lo es muchos de ustedes van a encontrar y en particular si ustedes coloquen y es un reto que les hago si en particular en TikTok ¿por qué me gusta TikTok? porque no se tiene que aguantar el programa del doctor Restrepo en YouTube que dura una hora no son un minuto dos minutos o tres minutos coloquen cisteína en TikTok y se van a dar cuenta que hay muchas personas que toman el NAC el famoso NAC o sea que la realidad es que la N-acetilcisteína es un medicamento ahora sí es muy importante tener la diferencia entre esto hay una diferencia entre un producto natural y un producto químico el producto químico es la N-acetilcisteína es una droga es un medicamento pero explota lo que ya sabemos acerca de la cisteína antes de que existiera incluso el inmunocal el NAC la N-acetilcisteína ha sido diseñada precisamente por el papel de la cisteína como antioxidante ¿cómo se utiliza en medicina? cuando las personas digamos que desafortunadamente tienen un intento de suicidio con acetaminofén con paramol lo que hace es que una gran cantidad exagerada de paracetamol produce lo que se llama una falla hepática fulminante ¿por qué? porque consume todo el nivel de glutación depleta completamente el sistema de glutación entonces la N-acetilcisteína trata de promover en una forma no natural pero la promueve en la formación de glutación desafortunadamente ¿cómo comparamos la N-acetilcisteína con la cisteína bioactiva del inmunocal? la absorción es mínima de la N-acetilcisteína y la otra cosa es que tú necesitas dosis que son muy variables que pueden pasar entre 400 miligramos a 1200 miligramos a 1.2 gramos entonces muchas personas dicen a mí me va muy bien con 400 miligramos y hay personas que dicen a mí no me sirve eso porque las dosis son muy variables y se absorbe muy mal mientras tanto la cisteína bioactiva del inmunocal se absorbe en una forma muy eficiente tan rápida también como el NAC pero casi el 80 al 90% y cuando ustedes están conectados a este programa y miren en TikTok para los que me quieran seguir con Rubén Restrepo MD los invito simplemente hay mucho material que hemos creado muchos de los profesionales de salud miren exactamente la diferencia es totalmente natural es totalmente natural y no tiene efectos secundarios esa es una gran diferencia entre un medicamento y un nutracéutico buenísimo 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 muy bien y bueno ya hablando de estamos comparando ya ahorita pues cisteína y todo eso ¿qué diferencia hay? porque hemos escuchado y hemos visto que están vendiendo que glutatión en pastas que glutatión en parches que glutatión sublingual ¿cómo podríamos diferenciar o comparar este tipo de productos con el inmunocal o por qué el inmunocal sí porque los otros no o ¿qué confianza nos da? bueno lo que había dicho en la parte inicial antes de que tuviéramos más de 350 mil personas conectadas pues es muy claro de que hay muchas empresas alrededor del mundo que están explotando la ciencia de glutatión yo creo que solamente se toma la invitación a que digas ¿sabes qué leas acerca de glutatión? colócalo incluso en Google o en Inteligencia Artificial vas a descubrir que el glutatión es una maravilla es una biomolécula vital pero cuando tú te aprovechas de la ciencia y te aprovechas de la gente para vender glutatión estás haciendo algo mal ¿por qué? porque la misma ciencia se ha encargado de decir primero cuando la glutatión toca la boca con la sola saliva se empieza a desdoblar o destruir y si llega al tracto digestivo nosotros tenemos a diferencia de los animales o de muchos animales tenemos una enzima que se alcanza se encarga de destruir completamente entonces hay dos cosas que quiero advertir la primera nosotros en Colombia tenemos una expresión de decir es esa platica se perdió y la otra es si de todas formas de todo corazón quieren comprar glutatión también me envían el dinero a mí porque la realidad es que yo lo puedo convertir en inmunocal es un chiste cruel pero la realidad es que no inviertan en glutatión en este momento hay mucho mercado de glutatión también quiero llamar la atención sobre la doctora Luisa Cristina explica muy bien por qué no el glutatión digamos oral incluso ni siquiera uno que trata de tener un poco de ciencia que es el liposomal que es mucho más pequeño porque es que el glutatión es una molécula tan grande que no se absorbe a la célula tú puedes tomar toneladas y no vas a tener nunca el efecto que tienes con un sobre de inmunocal es increíble entonces por qué lo siguen vendiendo porque la gente sabe de glutatión y cuando dice glutatión esto es glutatión entonces prefieren eso de pronto a veces el inmunocal porque es que el inmunocal no es glutatión el inmunocal es un precursor de glutatión entonces se ha se ha inyectado y créanme conozco muchas personas y que en este momento en particular uno que está trabajando conmigo que inyecta esos sueros donde él lo tiene muy claro la gente me pide me pide los sueros con glutatión y tiene unas crisis curativas tremendas horribles y el efecto es muy poco duradero y se tienen que utilizar cargas de glutatión siquiera para llenar el plasma ni siquiera las células de glutatión pues por favor nunca recurren por barato que sea a glutatión que realmente no tiene ninguna función ¿por qué lo están haciendo? porque simplemente no hay entidades suficientes reguladoras que digan usted no puede crear glutatión les dejo una pregunta una reflexión yo creo que vamos a abrir la medicina la medicina alopática la medicina tradicional sabe de la importancia de glutatión a mí en la escuela de medicina el primer semestre me hablaron de glutatión o sea que no es un secreto el glutatión es esencial para la vida de que si fuera tan sencillo tomarse glutatión la farmacéutica sabiendo lo que sabe de glutatión del poder reparador en cáncer en fibromial en artritis en diabetes en todo lo que sea ya no tendría una droga que tuviera glutatión ¿por qué? porque la medicina si ustedes leen ha estado batallando casi que por décadas para poder producir un glutatión que se absorba y no lo ha logrado entonces de repente hay una industria que no es farmacéutica que lo crea y te va a convencer pues por favor tengan un poquito de digamos de criterio para poder leer e investigar porque yo no soy yo no soy nadie soy yo lo que creo es un orgulloso consultor de Inmunotech que está haciendo lo que he aprendido en estos últimos años al tratar de meterme precisamente en el rebaño de las ovejas negras para poder investigar y compartir esta información con ustedes cuando tengan dudas investiguen 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 y pregúntenle a más personas para que puedan tomar una decisión informal bueno y que podríamos decir de que efectos secundarios tiene tomar el Inmunocal el principal efecto secundario que tiene el Inmunocal es no tomárselo eso es como cuando dicen ¿y el Inmunocal engorda? no uno se engorda el Inmunocal no pero sí es muy importante ¿por qué? porque yo creo que independiente de que haya medicina alternativa todos tenemos que estar pensando en las precauciones que se debe tener no solamente con esto con la acupuntura con la medicina homeopática todo tiene su ciencia lo que sí es claro y le recuerdo esto para los que estén buscando en www.pdr.net dice muy claramente y esta es una belleza que yo creo que les va a impactar comparen lo que encuentren en esa página de Colocan Inmunocal compárenlo con N-acetilcisteína compárenlo con amoxicilina compárenlo con algún antidepresivo que desafortunadamente tengan que estar tomando en este momento es más les hago el reto coloquen en la misma página pdr.net insulina o metformina y lo que quiero que se concentren es en las a veces tristemente páginas completas de efectos secundarios yo les prometo que con Inmunocal van a encontrar tres líneas tres líneas la primera línea dice que puede producir un discomforto intestinal o gástrico pero dice muy claramente eso por falta de hidratación del producto entonces no es el Inmunocal es la forma en que tú en tu casa estás preparando el Inmunocal un bademe que un médico te está diciendo es si no lo preparas bien te va a caer mal si no lo preparas bien pero no es el Inmunocal es la forma en que lo preparas entonces cuando decides no hidratarlo no llenar el vaso cuando decides que le vas a agregar más agua de la onza y te queda con una cantidad de espuma y te la tomas es una culpa del Inmunocal es culpa de la preparación ese es uno de los efectos secundarios viene el segundo por favor dice en algunos casos puede producir no solamente un como un distrés gastrointestinal sino que pueden aparecer brotes u otros síntomas por algo que se llama la crisis curativa y dice claramente el bademe con inglés healing process es un proceso de curación o de sanación entonces que es lo que quiero explicar finalmente antes de abrir los micrófonos cuando ustedes estén recomendando y estén tomando Inmunocal recuerden que puede haber una crisis curativa y la crisis curativa me gusta el ejemplo del doctor William Murillo el simonoplástico de Cali que dice el mejor ejemplo es esto trata de cerrar tu casa por seis meses y espera que va a estar llena de polvo a los seis meses y resulta que tú entras no siendo alérgico no teniendo problemas pulmonares no te gotean nunca la nariz y empiezas a barrer la cantidad de polvo y tú terminas como si fuera el peor asmático porque se levantó tanto polvo eso sí ya cuando limpiaste todo el mundo respira tranquilo la crisis curativa es un efecto secundario de los productos naturales que producen un efecto inmunológico y lo que simplemente es el cuerpo no sabe entender qué es lo que me está pasando quién es el que me está si yo he estado tan enfermo con esta diabetes 15 años qué es lo que está pasando con mi organismo quién me lo está tratando de organizar quién me está moviendo mi desorden y mi basura y el cuerpo reacciona ante eso se calcula que una de cada cinco personas puede pasar por una crisis curativa por favor los que estén tomando y los que estén iniciando prepárense porque muchos de ustedes van a tener una crisis curativa y celebrenlo por duro que sea que se sientan mal si tienen hormigueo en la cabeza dolor de cabeza dolor articular peores peor rinitis porque está goteando la nariz porque tienes la conjuntivitis porque te está silbando el pecho porque tienes diarrea porque tienes constipación porque tienes de pronto un brote porque está aumentando los dolores articulares porque tienes secreciones vaginales eso puede dar en crisis curativas no te preocupes que lo mejor está por venir yo creo que con esto terminamos el ciclo de preguntas wow doctor no quiero hacerte una última pregunta oye hay muchas personas que nos están acompañando por primera vez hay personas que están pensando en tomar este suplemento este nutracéutico que tiene tanta ciencia tanta información tú ya lo estás tomando aquí en la casa lo estamos tomando nuestros perritos lo están tomando nosotros se lo recomendamos a todo el mundo ¿por qué tú le podrías recomendar a las personas que no duden en tomarte en tomarse este suplemento y el por qué si tienen el síndrome más difícil que es uno en un millón que lamentablemente tiene esa persona que es la enfermedad más rara y que si tienen los nervios de que su hijo o su hija ¿por qué tú se lo darías a tu hija? ¿por qué se lo darías a tu mamá? ¿por qué se lo recomendarías a esta persona que hoy se está conectando por primera vez y que quiere empezar a tener este 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 producto y que si le dicen si el médico le dice tomes esos 10 antibióticos sin pensarlo se los da a sus hijos y por qué pone tanto peros con un producto natural el ser humano está tristemente como diseñado a dudar absolutamente de todo yo creo que tú acabas de mencionar algo muy importante lo voy a decir como médico porque yo sé que algunos colegas que están conectados van a estar de acuerdo conmigo nosotros no explotamos a nadie como médicos para decirle compre esto y que no tengamos no veamos ninguna pregunta de ninguno de los pacientes yo creo que en el tiempo que yo practiqué la medicina yo no tuve un paciente que me cuestionara doctor de verdad que sí me voy a comprar esto seguro que yo necesito ese antibiótico por 7 días realmente yo no me acuerdo y no tengo Alzheimer y me acuerdo muy bien es como quien dice cuando nosotros salimos una prescripción médica es como si fuera la palabra de Dios o sea por qué porque es un nivel de credibilidad que es sensato por qué porque cuando se nos da una licencia médica para practicar la medicina es porque lo estamos haciendo con conocimiento de causa ¿por qué? porque estamos prescribiendo algo que está investigado pero cuando se trata de algo natural si alguien nos está haciendo un arreglo en la casa hasta el trabajador le preguntamos ¿qué piensa usted del inmaculado? la vecina que no tiene ni idea vecino ¿qué piensa de esto? ¿y quién te lo está recomendando? un médico pero es que yo no le creo nosotros tenemos ese sentido humano de desconfianza creo que algo que yo quisiera mencionar en algo muy breve que no ha colaborado es para los amigos y amigos que se conectan que no solamente superan los 300 y pico de mil personas es esto Inmunotech escogió voluntariamente una plataforma de mercadeo en red para hacer que ese producto llegue a tus manos no castigues la empresa porque utiliza una plataforma de mercadeo puede haber llenado bodegas en la ciudad de Los Ángeles y distribuirlo sigue siendo el producto de calidad independiente de la plataforma una plataforma de mercadeo no puede desdibujar o borrar simplemente la noche a la mañana la ciencia que existe acerca de este nutracéutico entonces yo los invito a que es muy muy importante nosotros todos la mayoría de nosotros tenemos un mentor que queremos mucho una persona con una digamos con una espiritualidad muy fuerte con una sencillez que es el doctor Ricardo García Pelayo pero él dice algo muy importante cuando salga de una presentación de estas se vale dudar todos tenemos el derecho pero cuando tomes una decisión lo que no se vale es no investigar a todos aquellos colegas que te que te escuchen o que te quieran escuchar en un momento cuando hables de este producto desafortunadamente van a cerrar los oídos completamente y eso con todo el respeto de los colegas los hace ignorantes porque el médico actual que solamente cree en la medicina tradicional está muy atrasado eso si se considera un médico obsoleto el médico que escucha se toma la molestia doctor es que esto está en el PDR yo no lo entiendo pero usted si lo va a entender que pueda leer y decir dame 24 horas y yo vuelvo y te doy una opinión acerca de si lo voy a tomar o no pero así hagas creer en un colega creer en un médico para que diga que eso no te sirve que eso hasta lo hasta lo peor tienes cáncer eso te lo puede complicar y me pongo a pensar ustedes pueden pensar que una empresa que se ha apoyado en investigación de cerca de 50 años con una existencia de casi 30 años estuviera todavía en operación si esto empeorara el cáncer simplemente reflexión de aquí la familia de Vizcara está diciendo que no porque la realidad es que eso tiene que ser increíble es increíble todavía que los colegas pero que en particular ustedes que le pueden cambiar la vida a las personas que ustedes quieren por eso es que esto es una esto es una empresa de recomendación es una empresa que busca testimonios entonces simplemente esa es la reflexión por favor sean un poquito más crédulos que es lo peor que puede suceder que te cambie la vida ya que recuerden esto no hay que probarlo esto se puso a prueba hace mucho tiempo hay que tomarse el problema hay que probarlo para comprobar que hay que probarlo para comprobarlo se te fue un poquitico el audio pero yo lo repito y sí definitivamente es algo increíble acuérdense yo siempre en los programas termino con algo y digo eso es un producto natural no le va a hacer daño a nadie no tiene no vas a tener complicaciones ni nada de eso es leche materna como Rubén ahorita lo explicó así que no lo pongas en duda yo estuve respondiendo unas preguntas si no contesté tu pregunta no te preocupes que si se lo puedes dar si se lo puedes tomar ahí mandé unas fotos de cuáles son la dosificación crisis cura para de la dosis para dosis crónica la recomendación dependiendo de la dosis exacto muy bien listo entonces aquí tenemos dos cinco manitos levantadas vamos a dar la primera con Gladys que ya se le congeló la mano porque